hoy te voy a explicar cómo puedes pasar de esta armadura del piromante a esta otra armadura y todo en cuestión de segundos pero cuidado porque también vamos a poder aumentar la resistencia en un 50% y todo a la vez bienvenido a un nuevo tutorial hoy os traigo un pequeño combo pequeño pero muy eficaz para el piromante para esa persona que le cuesta un poquito resistir durante el combate y sí que es cierto que el piromante pues no destaca en cuanto a la defensa pero voy a explicar este método este combo de modificadores y habilidades con el que vais a conseguir no solamente aumentar vuestra armadura de una forma bestial sino que también vamos a aumentar a la misma vez la resistencia y todo ello acompañado también del poder de la anomalía pero ojo hoy no estamos aquí para explicar ningún tipo de build simplemente he utilizado el build del vídeo anterior para poder hacer este combo he realizado varios cambios los modificadores para que lo veáis cómo funciona y ya os adelanto que esta combinación para el piromante es muy pero que muy buena para ello en este vídeo hablaremos de tres puntos importantes primero los modificadores que vamos a utilizar segundo las habilidades que vamos a tener en cuenta y en tercer lugar cómo utilizar dichas habilidades como siempre hablamos de los pros y de los contras y como contra para este combo es que dura un tiempo limitado es decir es variable y como pro vamos a tener una defensa bastante considerable no solamente por la armadura sino también contra los efectos negativos de los enemigos como por ejemplo hemorragia vulnerabilidad ya que vamos a aumentar muchísimo pero muchísimo la resistencia hasta un 50% pero antes de comenzar antes de continuar con este combo del piromante recordaros que en la descripción del vídeo tenemos un grupo de discord para que te una y si te gusta mi contenido pues nada suscríbete al canal porque cada vez somos más y dicho esto vamos al lío y vamos a comenzar por las habilidades que son exactamente las mismas que utilizamos en el buil anterior es decir ola de calor sobrecalentamiento y explosión de ceniza con la ola de calor vamos a infligir el estado de la quemadura con la explosión de ceniza vamos a infligir el estado de ceniza no tiene más y por último sobrecalentamiento nos va a ayudar a combinar los dos estados ya os digo que primero tenemos que aplicar los estados con olas de calor y explosión de ceniza y por último utilizar sobrecalentamiento para que surta efecto este combo y vamos directamente por el primer modificador que tenéis que tener para este combo sé que no es fácil porque tenemos que encontrar la bota de la cari y este modificador llamado consumición maestra dice la habilidad consume tanto el efecto de estado de quemadura como ceniza consumir ambos a la misma vez aumentar daño un 150% a mí ahora mismo pues lo del daño no me importa porque os estoy explicando para la defensa pero lo que tenemos que tener muy claro es que si yo no utilizo un modificador que me consuma también el efecto de ceniza solamente consumiría quemadura este en concreto hace que se consuma los dos a la misma vez tanto quemadura como ceniza por lo que se estaría afectando prácticamente el doble este modificador como he comentado podéis conseguirlo con esta bota de la cari y vamos con uno de los modificadores top para este combo el primero de ellos se llama herrería para utilizarlo con sobrecalentamiento cada efecto de estado consumido por la habilidad concede 52.000 y lo que sea de bonificación de armadura durante 8 segundos aquí lo primero es que tenemos un tiempo límite 8 segundos pero no tiene ningún tipo de límite para la armadura por lo que cuanto más efecto de estado se consuma se va a aumentar muchísimo más la armadura pudiendo llegar pues a 1.800.000 como estáis viendo ahora mismo aquí o incluso mucho más ya depende de la cantidad de efecto que haya consumido por eso lo estamos combinando con este modificador consumición maestra ya que si solamente un enemigo tiene el efecto de estado de quemadura y también de ceniza los dos a la vez si utilizamos sobrecalentamiento con este modificador va a consumir los dos con lo que la armadura se puede duplicar gracias a este combo si yo tengo cuatro enemigos que tienen cada uno de ellos pues efecto de quemadura y efecto de ceniza estaríamos consumiendo 8 efectos de estado dos de cada uno de ellos y diréis que 8 segundos es poco pero 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 hay que tener en cuenta vuestra reducción del tiempo de habilidades siempre hay un pequeño margen de error es decir si yo por ejemplo en la explosión de ceniza tarda 11 segundos y medio que esta sería la habilidad que más tarda de las tres significaría que hay tres segundos y medio de intervalo entre el uso de la herrería y poder utilizarlo de nuevo esos son tres segundos y medio que vuelve a tener la armadura básica si tú consigues reducir el tiempo de estas habilidades simplemente va a ocurrir que ese intervalo es mucho menor por lo que podría utilizarlo más rápidamente y eso podría crear un bucle de defensa pero aparte como ya he dicho al principio no solamente vamos a aumentar la armadura sino que también vamos a aumentar un 50% de resistencia como estáis comprobando ahora mismo aquí en resistencia tengo un 0% sin embargo esta otra imagen que captada durante el combate cambia a 50% de resistencia contra los efectos negativos de los enemigos y eso es mucha resistencia para ello voy a enseñar este otro modificador que simplemente es un modificador del rango 1 como el de herrería y se llama escudo de aqua también utilizándose con el sobrecalentamiento cada efecto de estado consumido por la habilidad aumenta la resistencia un 10% durante 10 segundos este tarda un par de segundos más que la herrería se acumula hasta cinco veces por tanto tiene un límite de un 50% pero un 50% de resistencia es mucha como habéis visto este combo depende de tres modificadores si yo consumo quemadura y consumo también ceniza me va a aumentar duplicando ya que estoy consumiendo los dos a la misma vez y como todo se hace con la misma habilidad sobrecalentamiento surto efecto a la vez tanto la armadura como la resistencia resumiendo gracias a consumición maestra vamos a poder consumir los dos a la misma vez y vamos a poder duplicar tanto la armadura como la resistencia con lo que podríamos defendernos mucho más durante el combate ya os digo que este es uno de los mejores combos que hay para defenderte con el piromante me encantaría que pongáis a prueba este combo y que me dejéis en los comentarios si os ha gustado o no y si queréis un build para bajar vuestro tiempo con el piromante simplemente os lo dejo aquí ahora mismo como siempre espero que haya gustado y nos vemos en otro vídeo chao